La verdad me da bastante hueva hacer este video Pero pues ya animo En cuanto al respecto, ¿Quién es el peor jefe de KOF? Bueno, para esa pregunta obviamente hay una respuesta Y para darlo sin rodeos Para mí el peor jefe es Verse Un jefe que apareció de la nada Ese vato es como Zellmats No tiene carisma No abre el vato, nomás dice Verse No tiene desarrollo, no tiene personalidad El más hasta su diseño está para el perro ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir de ese vato? Pues nomás fue a dejar almas Y bueno, este es el video, te repito Me dio bastante hueva hacer este video Así que agradece que hice este video Así que ya me voy